Muy buenas chavales y bienvenidos a la última actualización de PlayStation Store y es la última del mes de mayo, estamos ya 31 de mayo de 2016 y vamos allá pero antes de comenzar recuerden que en la descripción de este vídeo tenemos justamente un enlace que os llevará directamente a esta misma página web y lo podéis ver todo con más detalle y también se vemos los juegos que saldrán en el próximo mes de junio y entre ellos tenemos un juego indie y un juego AAA, el NBA 2K16 para PlayStation 4 y eso aparte también tenemos juegos para PlayStation 3 y también para PlayStation Vita Vamos con esta actualización, tenemos para PlayStation 4 Dead Island, tenemos el pack de dos juegos tanto del normal como de Restyle, lo podemos comprar por separado o en conjunto tenemos también Tron, también hay una demo de Tron, tenemos este juego indie, Primal también otro juego de PlayStation 2, Valkyria, Oxenfree, no tengo ni idea, un juego también indie pues el juego con el tema y ya está y con tema y avatar, un pack de cosillas Neon Chrome, también tenemos este juego indie, otro juego indie más por aquí juego indie, este es un juego retro, este como podéis ver, este es japonés y clásico como podéis ver de fichitas, de coger dos de colores iguales y zafando también tenemos On Pies, la versión deluxe y la versión normal ¿Cuánto vale una y otra? Pues simplemente tenéis que darle un clic ¿vale? Y os llevará directamente a PlayStation Store y vais a ver el precio y todo ¿vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!